Buen día compañeros, bueno, seguimos en la mañana y estamos para hablar con el abogado Rodríguez Robledo porque presentó una denuncia ante Romero, lo que tiene que ver con el tránsito, por estar en contra de lo que es el estacionamiento medido y por agravios que recibió. Lo tenemos acá y vamos a dialogar con él. Bueno, primero buen día, cómo le va, y consultarle observaciones acerca del estacionamiento medido. Bueno, buen día, el placer de estar compartiendo con ustedes. En este caso, nosotros tenemos un estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán que dejó de lado a los trabajadores informales que hace muchos años vienen desarrollando esta tarea de cuidar coches, sobre todo a las personas con discapacidad que han quedado fuera del sistema hoy, quienes hace 35 años vienen trabajando en esta actividad no formal, no reconocida por el municipio expresamente, pero sí desde el hecho puntual de que los cuidacoches existen en San Miguel de Tucumán y en algunos casos 35 años ejerciendo esta actividad han estado afectados por la secuela de poliomielitis del año 52 y fue un método en el cual la voluntad de la gente los colaboraba diariamente en su tarea de cuidar esos coches. Con su presencia ellos erradicaban a quienes podían vandalizar, robar o hacer daño a esos vehículos. Hoy, con la decisión del municipio, han quedado fuera del sistema, quedaron dos pasos más afuera de lo que ya se encontraban en la informalidad en la que vivían. Esta empresa privada que se hizo cargo del estacionamiento medido en San Miguel de Tucumán es una empresa que no cumple siquiera con lo que está en el pliego de bases y condiciones según la ordenanza del año 2015, 9 de abril del 2015, que dio el Consejo Deliberante de la Capital, en donde se manifestaba que ese estacionamiento medido iba a ser en la jurisdicción de San Miguel de Tucumán a un costo de 62 pesos la hora, pero entre esas condiciones dice que cada 100 metros el ciudadano tiene que tener un punto de venta para poder obtener el pago de ese estacionamiento. El punto de emergencia municipal, el TEM, y hoy también tenemos que pagar para depositar el vehículo en la vía pública y no tener ninguna contraprestación. Bien, y otro tema puntual, hace días también le hiciste llegar una carta de documento, ¿lo denunciaste también a Romero? Bueno, en este caso me ha faltado el respeto, me ha calumniado, me ha injuriado en un medio de comunicación de gran difusión y en virtud de eso he remitido una carta de documento a la Dirección de Tránsito y Vía Pública, donde él trabaja como subsecretario de Tránsito y Transporte del municipio capitalino porque lo hizo a los agravios en su función, porque se presenta como funcionario, él hace los agravios, las descalificaciones por tener un credo distinto, por formar parte de un espacio político diferente, por pensar y observar lo que está haciendo hoy la Intendencia de la Capital. Es importante que nos demos cuenta que la violencia institucional no se puede permitir y que también hay que trabajar en virtud de las necesidades del pueblo y no en las apetencias personales de los ocupantes de cargo público. Bien, muchas gracias. Por favor, gracias.